La comisión, sí, correcto, bien, con su permiso, presidencia, me es grato estar hoy aquí a nombre de la tercera comisión, de la tercera comisión de la permanente para presentar ante este pleno los dictámenes que fueron aprobados por unanimidad en la quinta reunión ordinaria del pasado 18 de junio del año en curso. Se ha dicho que el consenso es el resultado de decisiones y convicciones que coinciden, por ello en la tercera comisión se han abierto canales de comunicación permanente entre las diferentes fuerzas políticas para concretar acuerdos por medio del diálogo y así asegurar en gran medida su respeto, dando resultado a una serie de pronunciamientos claros respecto a diversos temas actuales que son de interés en todo el país. En este sentido, con fecha 18 de junio del presente año, fueron puestos a discusión en la tercera comisión diez dictámenes, los cuales mencionaré de manera resumida a continuación, no sin antes destacar que dichos dictámenes fueron aprobados por unanimidad, tal vez que se reunieron diversas observaciones y enriquecedores comentarios de todas las legisladoras y legisladores que participamos puntualmente en la redacción de los resolutivos de las proposiciones con puntos de acuerdo que se nos han turnado. De inicio me permito compartirles que estamos atendiendo una emergencia fitosanitaria por la presencia de plagas en el oasis de San Ignacio, Baja California Sur, requiriendo la atención de la Secretaría de Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con el gobierno de dicho estado para que se establezca un programa de preservación, conservación y restauración del medio ambiente de la zona ya antes mencionada. En este mismo tenor de ideas en relación al cuidado y atención al medio ambiente, los volvemos a hacer un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero esta vez en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que realicen las acciones necesarias con el fin de declarar área natural protegida con carácter de santuario a la Cueva de la Boca en Villa de Santiago, Nuevo León, todo esto mediante decreto. Por otra parte, con el fin de erradicar el trabajo en niñas, niños y adolescentes, se hace un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a las dependencias homólogas en las entidades federativas para que se fortalezcan de manera coordinada las medidas preventivas y las acciones necesarias de supervisión para dicha actividad. En la misma línea de protección para las niñas, niños y adolescentes del país, exhortamos al sistema DIF nacional y a sus homólogos en las entidades federativas, así como a los congresos locales con el objetivo de homologar el marco jurídico en materia de adopción, de implementar campañas informativas sobre la misma materia y fortalecer la figura de Registro Nacional de Centros de Asistencia, conforme a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, retomando y reforzando la importancia del cuidado al medio ambiente, es preciso atender las causas que genera también la tala ilegal mediante la estrategia de atención a la tala de tráfico y comercio ilegal de productos forestales. De igual forma, realizar la actualización del censo de las áreas deforestadas y de las que se encuentran en peligro de deforestación. Por último, aplicar las medidas necesarias para evitar dicho suceso. Todo lo anterior en el estado de Chiapas, requiriendo el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. de la Comisión Nacional Forestal y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En otro punto, con la finalidad de proteger específicamente la salud de los adolescentes, exhortamos a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a sus homólogos de las entidades federativas para que fortalezcan e impulsen campañas, programas y medidas encaminadas a prevenir el tabaquismo en dicho sector, así como proporcionar el tratamiento y la rehabilitación adecuada. Luego, el uso de la bicicleta como medio de transporte representa una medida de cuidado al medio ambiente, de ello surge la necesidad de hacer un llamado al canal del Congreso y a las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado para que publiquen una invitación a la ciudadanía para que utilice la bicicleta como medio de transporte y realicen actividades en conmemoración a los días mundiales de la misma del medio ambiente. Nuevamente, en el contexto de cuidado y protección al medio ambiente, exhortamos a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores para que suscriba el anexo 6 titulado Reglas para Prevenir la Contaminación Atmosférica ocasionada por buques, del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques. Uno de los temas que ha tenido procedencia para esta legislatura es el respeto a los derechos de los trabajadores, por ello hacemos un llamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el objetivo que en el proceso de reorganización administrativa del órgano desconcentrado turista se valguarde la función que venía prestando. Por último, partiendo de la problemática en la que se encuentran las niñas y niños en situación de calle del país, aprobamos se realice un exhorto a la Secretaría de Bienestar para que identifique e incluyan el censo de bienestar a las niñas y niños en dicha situación a efecto de que puedan ser beneficiarios de diversos programas sociales. En este orden de ideas podemos ser testigos de la pronta atención y efectivo tratamiento a temas que demandan prioridad debido a los diversos escenarios que enfrenta actualmente en nuestro país, tales como lo son el cuidado y protección al medio ambiente, la salud, los derechos de las niñas, niños, adolescentes y trabajadores, todo esto con el fin principal de cubrir las necesidades sociales. Estos puntos de acuerdo son el resultado del trabajo realizado en esta tercera comisión, con el esfuerzo y voluntad de todos y todas las integrantes de la misma. Es grato trabajar por una misma causa que redunde en beneficio de la población por los que debemos legislar. Es cuanto, presidente. Y una disculpa. Muchas gracias. Gracias, diputada.